Un jugador que ya ha demostrado muchísimo ganando campeonatos en la NBA, por supuesto, pero que después casi un año de haber azotado a la isla de Puerto Rico, nuestra isla de Puerto Rico, el huracán María, la noticia te pega el 20 de septiembre, la incomunicación, la incertidumbre. Como todos saben, fue algo bien difícil para Puerto Rico. Yo estaba a punto de empezar este training camp en Dallas, allá con mi esposa, mi hijo, y pues pasó el huracán María. Como dijiste, no teníamos comunicación con nadie, pero empezaba práctica y yo decía, tengo que hacer algo antes de empezar la temporada porque si no, no me lo voy a quitar de la mente. Mi esposa me dio la gran idea, mira, vamos. Había un grupo de latinos bien grande en Dallas recogiendo un montón de cosas, de medicina a comida, a todo lo necesario para llevar para Puerto Rico. No había forma de cómo llevarla. Entonces mi esposa le decía, mira, escribe la Mark Cuban a los Dallas Mavericks y podemos usar el avión. Escribe el Mark Cuban cinco minutos después, ya estaba todo en los planes. Yo era que íbamos a ir solamente una vez, con el avión lleno. Fuimos cinco veces. Cinco ocasiones. Yo me encargué del primer avión, yo me encargaba de los aviones, y después de vuelta, pero ya yo tenía que empezar a trabajar. Mi grupo de trabajo es de Dallas. Los Dallas Mavericks, cualquier cosa que necesitábamos, una lista que nos hacían en Puerto Rico, la conseguíamos en Dallas. La gente en Dallas se portó súper bien. Y pudimos llevar el avión para allá cinco veces y poder ayudarle y poderle empezar la temporada más tranquilo. Quizás hace cinco, siete años, en otra etapa en tu vida y en tu carrera en la NBA, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad en los últimos años? Ya estoy más grande, como lo sabes, ya estoy más grande. Ya mucha experiencia en todo, mucha experiencia en la vida, mucha experiencia en el deporte, en el baloncesto, en la NBA. Tengo una segunda familia, que es los Dallas Mavericks, que me siento bien cómodo allí, con mucha confianza. Mi fundación ya llevó mucho tiempo, pero era más campamentos de baloncesto para los niños, arreglar canchas de escuelas públicas de baloncesto. Pero ya cuando sucedió esto del huracán, pues ya mi fundación creció a las millas. Y hay que también señalar que el dueño Mark Cuban ha ido calladamente, sin hacer bombo y platillo, a ayudarte, por ejemplo, que remozaran una cancha en Loíza. En Loíza, un show que se llamaba Bar Rescue, que arreglaban barras, pero también se volvieron a arreglar la cancha, el parque de pelotas y nos envolvieron a nosotros también. Viniste aquí a Springfield, te llevan a una escuela, que tiene una población puertorriqueña enorme, incluyendo chicos desplazados por esta tormenta. ¿Qué te dicen estos niños? ¿Qué ves en estos niños? ¿Y qué consejos les das? Yo sabía que vi una comunidad latina desde que estudié en Boston, pero ha crecido. Y después del huracán ha crecido más, pero fui para allá y me encantó. Están bien contentos los nenes, les hice unas cuantas preguntas, cómo estaban, cómo les gustaba. Están bien tranquilos, de una comunidad mucho boricua junto. Así que están tranquilos. Nada, unos consejos que les di fue atreverse, atreverse a conocer gente nueva, atreverse a tratar cosas nuevas, a buscar trabajo, a tratar de llegar a universidades, no importa donde sea. Y lo más importante de ellos, atreverse, no tener miedo, no tenerle miedo a las cosas y a nadie. Bueno, te felicito por todos los premios, creo que se quedan cortos, te ha dado tu aporte, que continúe ese aporte, que siga mejorando su juego de golf, siempre por causas benéficas, y que disfrutes el resto de la verdad de aquí en el Salón de la Cama. ¡Gracias!